Las semifinales en la rama femenil de la Copa Coca-Cola 2013 se verificaron este fin de semana y los conjuntos de la Técnica 22 y el Colegio Valladolid avanzan con paso firme en el torneo al vencer a sus respectivos rivales. En un encuentro que fue por demás cerrado, las representantes de la Técnica 22 derrotaron a las del Colegio Boston 3 goles a 2 en cotejo verificado en las canchas del Colegio Tecmileño. Las de la Técnica gestaron la victoria gracias a las anotaciones de Amairani y Alejandra Richard, mientras que por parte de las del Colegio los tantos de la honra cayeron a cuenta de Perla. En lo que respecta a la otra semifinal, las representantes del Colegio Lazaye recibieron soberana goliza de 6-0 ante su similar del Colegio Valladolid. Durante las acciones del cotejo, las de Valladolid se mostraron muy superiores ante las lazayistas, quienes por más que intentaron anotar el tanto de la honra, sus esfuerzos quedaron en intenciones. Con gol tempranero de Zairani Pérez al minuto 11, inició la fiesta de goles por parte de la escuadra del Valladolid. Tisma que continuaron Marlene Villa Gómez dos minutos más tarde al 13, Carla Sosa al 23 y Valeria Magallanes al 29, para que con el marcador 4-0 se fueran al descanso. Para el complemento, Daniela Ramírez hizo lo propio al anotar un gol más al minuto 46 y al 65 la misma Daniela puso el 6-0 final. La información de la Copa Coca-Cola 2013 para Notivision Deportes.